Tengo un amorcito nuevo Si te sale traicionero yo me quedaría llorando Amorcito tan chiquito que hasta cuando crecerá Le voy a dejar que crezca a ver que pasitos da Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque bebo Dices que me quieres mucho, no lo andes manifestando Porque me voy y te dejo como las que voy dejando Me quisiste, me olvidaste, me volviste a querer Y ahora para que me olvides, vas a batallar mujer Adiós mis arroyuelos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Adiós mis arroyo Adiós mis arroyo